Bueno, voy con Dari, la guía, y ahí está Rosenberg, el esposo. Esto es... ¿Cómo se llama el país? Fin del mundo extremo. Estamos en la cascada, el fin del mundo. Así que aquí es donde empieza Cristo a padecer. Van a ver por qué. Ahí les voy a mostrar. Este es Rosenberg, el marido de ella. ¡Ay, tan bonita! Azul. Bueno, ahí estamos. Y esto es lo que me espera. Y nada, pues, tocó. Este es lo que me va a hacer. Esta la puedes soltar. Ah, vale. Pero siempre teniéndola en opción, porque si te vas para atrás, la agarras. Para agarrarla, ok. ¿Para ver si está aquí? ¿Para más? Sí. Ahí está muy bien. Ok. ¿Otro que lo bajas o no? Sí, baja los pies, que queden colgados. Ah, que queden colgados los pies. Ajá, ok. Ahí me descuelgo, ¿no? Sí, ya. Cogemos esta cuerda. ¿Esta? Sí, eso. Dale mis cuerda a esa. Muy bien. Ahí está. Ah, sí, berraco está acá. Mira para acá. Abre las dos manos. ¿Tú, pues? ¿Qué pelas? Ahora me regalas un video, ven. ¡Vamos! 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 Aquí acabamos de llegar Bueno, acabamos de terminar Papá de la aventura ¡Atenco Chil! ¡Atenco Chil!